Buenos días mis babies, bienvenidos a un nuevo video en el canal chicos, espero que todos estén muy bien. Hoy estoy super emocionada y feliz porque iré a comprar una casa nueva chicos. Es una sorpresa para Alex y Blue porque no les iré nada hasta encontrarla. Emily será mi aliada en esta super sorpresa porque ella también comprará una casa. Y pues ya estoy lista a esperas de que venga por mi babies. Bueno pues antes que llegue Emily, tengo ganas de comer algo, es que tengo mucha hambre jejejes. Y como ustedes ya saben Emily siempre se tarda mucho, así que mejor desayuno algo antes jejejes. Comeré algo ligero, porque tampoco quiero tardar mucho. Chicos por cierto quiero darle las gracias a todos porque ya somos 32 mil suscriptores. De verdad chicos que estoy muy feliz de que cada vez seamos más y más babies aquí. En serio que amo todos sus mensajes. Bueno chicos, estoy muy emocionada porque estoy segura que Alex no se espera nada de esto y espero y no me descubra jejejes. Por suerte Emily y Michelle son mis cómplices en esto, pues porque Michelle será la encargada de ayudarme a encontrar esta gran casa nueva. Oficinas de la arquitecta Michelle Jonasen. Llamaré a Joshi a ver a qué hora vienen. Ahí es mi teléfono chicos, seguro es Emily. Hola que tal, habla Joshi. Hola Joshi, es Michelle hermana, ¿qué tal estás? Ay hola Michelle, no reconocí este número. Estoy bien y tú? Si ya sé es que es mi número de trabajo, pero estoy bien hermana. Oye tú y Emily ya vienen, es que tengo muchos pendientes hoy y quiero organizar todo antes, así puedo dedicarles el tiempo que necesiten chicas y podemos hablar con toda tranquilidad. Si eso me gustaría mucho, pues ya yo estoy lista. Solo estoy esperando por Emily, pero ya sabes que siempre tarda mucho, pero creo que llegamos antes de una hora hermana. Si ya sé, Emily es un tema con sus tardanzas, pero si me dices que en una hora vienen, organizaré todo para poder atenderlas como se merecen mis amores. Chao Joshi, hablamos luego, entonces voy a preparar todo. Chao Michelle, de acuerdo, hasta ahorita. Ahora solo falta que llegue Emily. Ay parece ha llegado por fin. Ya era hora jejes. Vamos chicos jejes. Era hora al fin. Dios mío cuánto tardas Emily, en serio te pasas wey. Ja 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 ya sube bruja ja 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 ja. Ja 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 hola hermana, ¿qué tal? Sorry Joshi por llegar tarde jejes. Espero Michelle nos pueda atender. Ya llegamos Joshi. Por fin. Oye Emily, estoy muy emocionada por este nuevo proyecto jejejes. Yo también Joshi, me gustaría que encontremos una casa súper cerca en verdad, así estamos súper cerca hermana. Le decimos a Michelle a ver qué puede hacer jejes. Sí, estoy segura que Michelle sabrá qué hacer como siempre jejejes. Tienes razón, bueno, ya entremos porque Michelle nos espera Emily. Ay sí, porque luego nos regaña, así que vamos. Hola mis amores bellas y preciosas, bienvenidas a mi oficina chicas. Ay hola hermana, qué linda que te ves. Ay gracias Joshi. Hola Michelle, te ves bien. Gracias Emily, ya tengo todo listo para atenderlas, así que adelante chicas, siéntanse como en casa. Vamos Joshi. Ya voy, gracias. Guau, qué bonita oficina Michelle. Sí Michelle, la verdad es que es muy grande aquí. Pues la verdad es que sí, ya saben tengo dos oficinas porque en otra área hacemos los planos de las casas. Qué cool. Pero bueno chicas, tomemos asiento y hablemos de que las trae por aquí. Sí, como te comenté por teléfono, Michelle ando buscando una casa para comprar. Sí, yo también quiero una. Sí, nos gustaría al menos que estén bien cerca porque queremos ser vecinas jejejes. Sí Michelle, ya sabes para platicar y tomarnos el cafecito del chismecito jejejes. Ja ja sí claro, ya entiendo lo que buscan, pero tenemos varias opciones. ¿Les gustaría comprar una casa ya hecha o mandarla a construir a su gusto? ¿Qué dices Joshi? Ay, creo que sería mejor idea mandarla a construir a nuestro gusto Emily. Así podemos decidir de todo lo que queremos. ¿Qué te parece? Fíjate que no es mala idea hermana, es mejor así como dices. Muy bien, tengo varios terrenos disponibles para ventas y de hecho tengo acá algunos planos que creo que les pueden gustar. Son casas muy modernas y que ahora mismo son un modelo nuevo en el mercado y estoy segura que puede que les guste, así que vengan y se las muestro chicas. Pues veamos. Muy bien chicas, aquí tengo los planos, tenemos una casa muy en tendencia y es de dos pisos. Ay sí me gustaría que sea espaciosa. Y a mí también ya sabes por la familia. ¿Les gusta esta entonces? Sí. Sí. Pues la verdad me gustaría que sea moderna, pero acogedora, no demasiado grande ni tan lujosa. Ya entiendo lo que buscas Joshi y esta casa se adapta muy bien a esto que buscas. Quisiera mostrarles un terreno que es hiper mega perfecto para esta casa. ¿Tienen tiempo? Pues claro hermana. No perdamos tiempo y vamos de una, mientras más rápido sea todo mejor. Bien dicho hermana, así que cuando digas Michelle. Sí tú dinos. Muy bien, pues no se diga más, iremos en mi auto, ya que yo sé dónde queda el hogar. De acuerdo. Es aquí chicas. Vamos Joshi. Sí ya voy. Se ve grande el lugar. Y lo es Emely. Chicas, esta es una gran oportunidad porque el terreno del frente también nos pertenece y podemos utilizarlo para Emely. Y deben tomar en cuenta que es una zona muy buena y segura. Pueden mirarlo bien. Oh sí, creo que este es el lugar perfecto porque las casas quedarán una frente a la otra y por eso estaremos muy cerca como queríamos. ¿Qué dices? ¿Te gusta? A mí también me encanta este lugar Emely. Hay muchos árboles y se ve muy tranquilo. Es perfecto. Sí, pues ya dígamosle a Michelle que lo queremos entonces. Sí, vamos a decirle. Pues mira Michelle este lugar nos parece perfecto, nos gusta mucho y se ve todo muy tranquilo. Pero quisiéramos que todo el proceso sea lo más rápido posible hermana. Ya sabes es una sorpresa para nuestras familias. Entiendo Hoshi, pues lo que resta por hacer sería firmar los papeles de compra y en un mes la casa estaría lista. Una vez lista la tuya, la de Emely, será terminada es mismo día. Así que no se preocupen y vamos a la oficina mejor para agilizar todo. Perfecto. Chicas, en un minuto estoy con ustedes. Estoy buscando los contratos. Ay, por fin los encontré. Aquí están chicas. Con esto daremos inicio a todo el proceso de construcción. Toma Hoshi. Ay, qué emoción chicas. Ya quiero ver las caras de nuestras familias cuando las casas estén listas. Ja ja y yo, listo Michelle, ya todo firmado. Ahora es tu turno Emely y podremos iniciar todo. Pues no me tardo nada Michelle, ya está listo ahora sí. Muy bien Emely, pues chicas oficialmente sus casas empezarán a ser construidas y nos veremos en un mes con el resultado. Muy bien, el proceso de construcción ha iniciado correctamente. Estaré por aquí cada vez que pueda para supervisar todo. ¡Suscríbete! 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 Todo va perfecto. Esto al parecer lo terminaremos. Antes de lo pautado, Emely y Hoshi estarán felices. ¿Están listas para ver el resultado de la construcción? Porque de verdad todo ha quedado muy bonito. Ay, Michelle, no puedo creer lo que veo. En serio que estoy muy emocionada. Pues el trabajo ya está terminado, Hoshi. ¿Qué les parece? ¡Guau, Michelle! En serio que ha quedado todo espectacular. Gracias Emely, trate de que todo quede muy bien, ya que es un trabajo muy especial para mí. Pero no esperemos más y vamos adentro para que vean todo mejor. ¡Ay sí! Ya quiero ver cómo ha quedado todo por dentro. ¡Guau, qué bonito todo, Michelle! Amo los colores. Si es que, de verdad usamos una paleta de colores en tonos neutros. Cuestión de que, se te haga más fácil decorar la casa. Muy bien pensado, Michelle. Ahora iré a ver un poco. Por supuesto, Hoshi, ve y mira lo que quieras. Babys, esto ha quedado espectacular. Díganme en los comentarios qué les parece. O sea, ya solo falta traer los muebles y decorarla. Me ha gustado mucho en serio. Todos los espacios son perfectos jejejes. Chicos, pues ya solo falta decorar la casa y listo para así poder mostrarse la Blue y Alex. Comenten aquí debajo si quieren un video con la reacción de ambos al ver la casa. Chao Babys, los amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!